La Tierra no es plana, es solo un mito. Bienvenidos todos a un nuevo e interesantísimo video. En esta oportunidad, el origen del hombre, según la mitología nórdica. Para una mayor comprensión, les haremos un pequeño resumen del video sobre la creación del mundo. La historia en la mitología nórdica comienza cuando solo existía el reino de Muspelheim, habitado por Surt, el primer gigante de fuego. Mucho después apareció Niflheim, un reino congelado. El espacio entre ambos era el vacío, también conocido como Ginnungaga. El centro del vacío era tibio, y de gotas de hielo derretido se formó Ymir, el primer gigante de hielo. Ymir engendró a tres gigantes. Del mismo hielo del vacío apareció Audumla, una vaca, la cual alimentó a Ymir con su leche. Posteriormente, del hielo surgió Buri, otro gigante. Buri tuvo un hijo llamado Bor. Bor, junto a Pesla, ambos gigantes de hielo, tuvieron tres hijos. Odín, Vili y Be, los cuales fueron los primeros dioses. Un día, los dioses cansados de los gigantes mataron a Ymir, y crearon con los restos de su cuerpo, la tierra, el mar y el cielo. Un día, los tres dioses, Odín, Vili y Be, mientras caminaban por la orilla del mar, encontraron dos troncos flotando en el agua. Tomaron estos dos troncos y los usaron para crear a los dos primeros humanos. Les dieron vida, conciencia, movimientos, caras y cinco sentidos. Luego les pasaron ropa y llamaron al hombre Ask, que significa ceniza, y a la mujer Embla, que significa olmo. Los dioses les dieron a ellos y a sus descendientes el reino de Midgard, para que vivan ahí. Luego de crear a los humanos, los dioses crearon su propio reino, Asgard, por encima de Midgard. La parte más hermosa de Asgard era el Valhalla de Odín, un lugar similar al cielo, donde iban los guerreros muertos y eran entretenidos y recibían banquetes. Para unir Asgard a Midgard, los dioses construyeron un puente arcoiris llamado Bifrost. Los humanos a veces pueden ver este puente en el cielo, pero solo los dioses pueden cruzar. Y esta es la historia de cómo los tres dioses crearon a los dos primeros humanos. Esperamos que les haya gustado, déjenos en sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto en un nuevo video.